Dentro del convenio de cooperación interinstitucional que tiene firmado el GAT de Puerto López con nuestra Universidad de la Equidad de Alfaro de Manaví, a través del señor alcalde y de nuestro rector, bien, las unidades académicas estamos en estos momentos interviniendo, y en este caso, pues, nosotros como Facultad de Gestión de Desarrollo y Secretaría de Ejecutivo, ayer tuvimos la intervención de la señora decana con unos temas muy valiosos en el desarrollo de cómo redactar los documentos que de manera permanente se realizan en el GAT. Asimismo, comportamiento secretarial y por donde esa ortografía, que es importante que la refresquemos, porque es conocimiento que ya venimos nosotros adquiriendo desde el nivel primario de nuestros estudios académicos. En la tarde, pues, tuvimos una charla muy interesante, todo relacionado al archivo, de cómo llevar el proceso de clasificación de la documentación, el resguardo de la información y el sigilio de ella a la vez. Y terminamos, pues, con una, ¿qué sería?, con una observación muy maravillosa, considero yo, donde la compañera Mercy Rojas manifestaba de que, además de tener los documentos, tenemos que cuidar nuestra salud. ¿Cómo la vamos a cuidar? Usando guantes, gorro, mandil, porque estar dentro del archivo, sobre todo el archivo central que maneja acá la institución, para evitar cualquier enfermedad que nos pueda afectar a nuestra salud, pues, es importante también prevenirla. Y, por ende, pues, que el GAT priorice a este departamento, que se manejen bien las cosas porque ahí está toda la documentación histórica de la institución y que, de una u otra forma, pues, va a brindar a la ciudadanía, que son los que requieren la información, de manera rápida, contundente y veraz. Y hoy, pues, estamos con la capacitación, más que capacitación, diría, un conversatorio sobre control de emociones intelectuales, lo que es el liderazgo y, sobre todo, la atención al usuario. Porque, como entidad pública y siendo este el gobierno descentralizado de Puerto López, está en contacto permanente con esa ciudadanía que requiere de mucha información de acuerdo a las necesidades que este ciudadano vaya a tener. Como servidor público, sabemos que tenemos que estarnos actualizando en conocimientos, ¿verdad? En muchas temáticas. Eso, de manera personal, que ya lo sabemos nosotros, que si no tenemos la actualización, la innovación de este conocimiento, vamos a estar siempre en el estado de confort, ¿verdad? Es decir, vamos a estar creyendo que sabemos nosotros toda la información cuando realmente ya hay cambios. Se han dado cambios de normativas, se han dado cambios de cómo llevar también la información. Y como servidores públicos, en este caso, ustedes como GAT, necesitan actualizar de manera permanente estos conocimientos porque de esto va a depender nosotros dar una muy buena atención. Y no solamente a ese público externo, sino también con este público interno que es de suma importancia, ya que hacemos los nexos de departamento a departamento para poder nosotros fluir mejor la información. Este trabajo institucional que han hecho nuestras autoridades, tanto el señor alcalde como nuestro rector, indiscutiblemente están involucradas muchas unidades académicas de acuerdo a las necesidades que, como GAT, ustedes tienen. Entonces, ya tuvimos una mesa de trabajo donde el señor rector invitó a los señores decanos, yo vine en representación de mi decana, tuvimos una mesa de trabajo donde se fusionaron algunas unidades académicas y con los departamentos de aquí, y salieron resultados muy favorables, tanto para ustedes, en primer lugar, como para nosotros la universidad. Entonces, me imagino yo que dentro del cronograma de actividades que se lleva en ambas instituciones, pronto visitará la Facultad de Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Psicología, Medicina, Turismo, entre otras unidades académicas que van a fortalecer los requerimientos de ustedes para así brindar un buen servicio a esta ciudadanía de este hermoso cantón.